Bueno, mirá, a mí me gusta la fotografía, saco fotos, cuando los bichos andan dando vueltas y lo que sea, al soplador no hay que encontrarla, pero sí, es un soplador regenerativo se llama, son los sopladores, en este caso, los de Miguel lo vamos a ver funcionando, es un soplador de tres cuartos caballos, cosas así, trifásico, que tiene capacidad de trabajar las 24 horas, no lo quisiera estar trabajando de esa forma diseñarlo y conseguirlo fue un problema, ¿por qué? porque no podemos oxigenar con un compresor de pistón normal, un compresor que nos venden en una carretería, porque el compresor tiene aceite, en el proceso de pasarlo al tanque, el tanque inyecta, primero el compresor lo presentaríamos en muy poco tiempo, porque el compresor levanta presión y baja, levanta los pistones rápidos, este es un motor con un ventilador interno que insufre el aire, no hay rozamiento, por lo cual no necesita ser lubricado, entonces nos da aire en volúmenes muy grandes, estas piletas son 200 metros cúbicos a 200 milibares, por lo cual es suficiente para volver la columna de agua que tenemos ahí, y aportarnos en forma constante con los goteros, el aire necesario, con eso tenemos los valores de las distintas piletas que mostré ahí, digamos estamos bien, el sistema está funcionando bien, más allá de que hay un problema de inclusión que habré que cambiar el diámetro de cañería para poder equilibrar las presiones, pero bueno eso es ya irá a uno. ¿En el rango de agua que hay que llevar, digamos, si? Si. ¿Vos lo mencionaba un mínimo, digamos, un máximo, vos podías agregar que valía un mínimo de ácido y un máximo de gramos? Para ese agua daba esos valores. Si, puede variar, si, pero vos recomendarías aplicar en el medio o sea que... Y uno cuando trabaja en esto trata prácticamente de apuntar a la mitad, porque eso te da la movilidad, hacia ambos lados, si. Pero si, o sea, buscaría un rango medio. Si. Dos preguntas. Más relacionadas. Vos para, dijiste que para bajar el pH, utilizás ácido fosfólico. Si. ¿Fosfólico? No, fosfólico un poco, porque la cantidad de bicarbonato que hay es muy grande, y fósforo de los primeros. Estoy desbalanceando si uso fósforo solo. Si. Y el fósforo es el más caro de los gases. Estamos hablando de que el humilón de 20 litros está en 2.600 pesos contra 1.800, una acionista. Claro. Perdón. El más barato de todo es el ácido sulfúrico, pero es el más peligroso. Por eso ni lo recuerdo. Bueno, pero en lugar de sulfúrico o sulfúrico, ¿qué pasa si utilizas cítrico? Porque se utiliza como para consumo de más. Bueno, Antonio cuando le contaba anoche, cuando me reuní anoche con él, y le contaba esta situación, me dice, ¿por qué no es ácido cítrico? Y la verdad, cuando volví de la reunión con él, me puse a buscar los mil equivalentes que aportaba, los equivalentes que estaba aportando, y no son especiales. No lo sé nunca porque yo tenía un preconcepto de que es un ácido débil que no iba a poder trabajar. Pero a mí no me importa si es un ácido débil o un ácido fuerte. Me importan los mil equivalentes que me aporten para analizarlo. Claro. ¿Sí? O sea, ¿todavía? No, ahora entendemos que la verdad, me lo dejó muy claro, Antonio, así que tengo que trabajarlo al tema. ¿Usted tiene que incorporar oxígeno? Sí. ¿Qué tiene que incorporar? ¿El oxígeno o las partículas de oxígeno? Aire, aire, aire. ¿Aire no más? Aire. Tenemos 22, 21, 22 por ciento de agua. ¿No moléculas de oxígeno en el agua? No, no. Sí, hay sistemas que pueden llegar a ser los precios que avisan. Hay que tener paquitos de oxígeno. ¿Y en forma de infusión con difusores? No, no, no. Tampoco. Tampoco lo necesitabas, ventilando con aire atmosférico, lograr los niveles óptimos. ¿Y el pH ideal para la rúcula por ella? El pH ideal tiene que estar alrededor de 6. Si, manejarte ahí es muy finito. Pues, en realidad entre 5, 5 y 6 porque, trabajando con NTA, si trabajar con NTA de la otra molécula, esa es estable en casi todo el pH, alrededor del 90 por ciento de estabilidad tiene la molécula. ¿Sí? Para hierro siempre hablando, ¿no? En cambio, voy a dar el nombre comercial, el fetilón cómini o el de IARA, no recuerdo cómo se llama, los microelementos que vienen del parado de IARA, los dos son los mismos, distintas marcas comerciales, pero el problema se te da igual, porque lo que está generando el problema no es el elemento nutritivo que va a necesitar para la planta, es la molécula, el quelante que tiene adosado al elemento para que lo lleve hacia la planta. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pablo, yo soy uno de los administradores del grupo Loco con la Hidroponía, una comunidad de Facebook bastante concurrida, con muchos debates y ese tipo de cosas. Y la verdad, bueno, primero en nombre de los que hablamos, agradecer al INTA esta convocatoria que es lo que decías vos, sobre todo que hace falta que entender una red de diálogo casi permanente para todo lo que vos hablaste, ¿no? Insumos, conocimientos y demás. Un debate que se vio sentido un poquito atrás en el grupo, y ahora que tenemos expertos incluso también nuestros amigos de España, era si había algún tipo de estudio o algún tipo de análisis sobre cómo influye la toxicidad de los productos usados, por ejemplo el PVC, o los nylons, sobre las plantas y los cultivos al momento de la absorción de esos tóxicos, los benzenos, los estalatos, los distintos, las distintas sustancias que sudan el PVC, por ejemplo, los cáñones de los sistemas de NFT, hacia las plantas, y si eso llega o no al consumo humano. Todo va a depender del pico plástico con el que esté hecho. Hay plásticos que son grado alimenticio y plásticos que no. No, digamos, la mayoría de las canaletas usamos todo el pico. No, el PVC como son dos para conducción de agua, son para conducción de agua, porque nosotros estamos en el agua de riego o agua para hacer sistema de agua, de agua potable de red. Son productos plásticos de algún grado alimenticio. Pero el PVC es un grado 3, y el grado 3 está prohibido para el grado alimenticio. O sea, digamos que lo que es el PVC es justamente uno de los que tiene más exudación, de hecho está trabajando en algunos países sobre la prohibición de uso de conducción de agua, por ser justamente un desprendedor del adoleocio. ¿Tienes un tema para investigar? ¿Tienes un tema para verlo? No, que algunos estaban hablando de cambiar, empezar a modificar las canaletas con los materiales más amigables a la salud humana. Por eso se lo digo con inquietud, fue un debate muy importante que surgió. Lo tomamos, lo tomamos. Incluso en el sistema del NGS también, cómo afecta, si hay estudios, pero capaz que la planta no absorbe esos PVC, no se sabe. No absorbe las mediciones en la planta. Claro, por eso lo tiene como debate. No, no, no. Nosotros estamos tratando de alimentar la posta, como dijo Waldo, de Adolfo, cuando se jubiló. Llevo poco tiempo, cuatro años con esto. Sí, mucho de horticultura. Y la verdad que es un mundo apasionante. No es complicado. Tiene sus cosas. Pero bueno, hay que tomar todo. A ver, parte de esto, esto es un pH, es una cosita así que te modificó, se te abrió en 5 o 6 y esa otra, viste. Bueno, es un montón. Que en el suelo uno no lo ve porque el suelo es un buffer. Te permite, como dijo el primero hace un rato, Nicolosi que te permite, te perdona todo. El suelo te perdona todo. Pero nosotros en el manejo que estamos haciendo hoy en el suelo lo estamos destruyendo. Vamos a seguir. Bueno, la última y seguimos. Lo paso a la presentación. En el sistema NFT, para oxigenar la solución, se utiliza agua oxigenada. Pero para raíz flotante no es recomendable por la cantidad de agua. No solo por la cantidad de agua, sino porque estás quemando la raíz material organo. Y la vas a estar quemando. Pero eso se disuelve. Sí, sí, sí. Pero te oxida. En el proceso te oxida. Te oxida todo. Por ejemplo, el ozono es otra molécula que vos podés utilizar. El O3. Si se descompone dentro de... Oxida la materia orgánica. Y se oxida y se libera como oxígeno. Que está oxigenando. Que va a espantar las raíces. Son oxidantes fuertes. Que queman lo que tienen. La materia orgánica está la quema. Bueno, le agradecemos por si... ¿Cómo? 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 Ah, les perdonamos la vida hasta el último. En el break este... Bueno, y ahora vamos a hacer la última presentación. Que está... Que se llama Hidropontina en la Educación. Leonardo Pérez que es director del Centro de Información de la Universidad de Madrid Sala de Varadero es profesor de matemáticas dejamos de paciencia porque se enamoró de los cultivos hidropólicos pero es profesor de matemáticas docente del año 2002 en institución y a partir del 2017 con un grupo de profesores que lo está acompañando acá Armón y Marán por el cultivo de institución en la escuela agrotécnica y la idea que queremos con él es compartir la hidropónea educativa Bueno, muy buenos días a todos gracias Juan Pablo en realidad arrancamos este año con este proyecto institucional primero, antes que nada queremos presentarles nuestra escuela somos de Varadero de la ciudad de Varadero está distante acá, 30 kilómetros somos vecinos de San Pedro siempre nos hemos peleado y enfrentado toda la disputa a vida y para ver pero con lo cual no nos llevamos bien un video de tres minutos nada más para que conozcan la historia de nuestra escuela es parte de un legado de una donación que hizo don Arturo Figueroa Sala en el año 1931 a través de su testamento al arzobifado de la plata con el cargo de que ahí en ese campo se construyera una escuela agropecuaria que el fruto de ese campo la producción de ese campo sea para sostener esa escuela esto fue allá por 531 tres minutitos 1870 y así en Varadero Arturo Figueroa Sáenz hijo de don Gregorio Figueroa y de don Ignacia Sala de Figueroa una reconocida familia que se va a dar ante un establecimiento productivo de gran influencia en la zona don Arturo encontraría la muerte en noviembre de 1931 pero esta no sorprendería sino que la idea acerca del mejor destino para sus bienes y en especial la distancia de los ángulos en su testamento verdadera pieza cultural de la época dispuso como un mienaje a sus padres que fueron grandes patriotas y dado el cariño que siempre profesó el establecimiento del campo de los áragos y con el deseo y propósito que el dicho establecimiento sirva para que mañana pueda proporcionar al país los presúctiles que habiendo estudiado y sabiendo aprovechar por lo tanto sus naturales riquezas lo hagan más grande cada día y pensando que para este fin son los equipados de La Plata provincia de Buenos Aires constituidos por personas olorables y argentinas que por la corrupción de sus procedentes son las más indicadas para cumplir en todos sus alegros en 1961 el entonces arzobispo de La Plata su excelencia grandísima Mons. Antonio José Plaza interpretando cabalmente a don Arturo crea una herramienta del arzobispado de La Plata para llevar la verdad a su sueño y hace así la fundación Arturo Figueroa Sáenz en los primeros meses del año 2000 y entonces a su obispo de La Plata su excelencia la valentísima Mons. Galá junto a su obispo Juan Jutón Mons. Héctor Aguero dieron un fuerte impulso tanto a la mejor concreción del legado de don Arturo como al proceso productivo del establecimiento del cual surge el sustento económico para tan importante obra Transcurrido el primer año del nuevo gobierno cuando se toma la decisión de fuerte imparación mediante iniciar de manera congruente con la importancia del patrimonio legado un proceso educativo de clara inspiración católica destinado a la mejor formación tanto intelectual como espiritual de los alumnos que se dio un uso no solo para los responsables de su multaranto sino para todo Paranero y la región en octubre del año 2000 se inicia la construcción del edificio que iba a albergar al centro de formación rural don Arturo Figueroa Salas el arzón espado de la plata había dado instrucciones a la fundación Arturo Figueroa Salas y a sus autoridades para llevar adelante una escuela que pudiese expresar de la mejor manera ese gran proyecto educativo que soñara don Arturo se inicia así la construcción de este moderno edificio de aproximadamente 2.000 metros cuadrados dotado de una funcionalidad y tecnología al corte salario de la natura y a los tiempos actuales los modernos métodos utilizados para su construcción permitieron el tiempo recorre ejecutar la obra de moda que el 3 de marzo de 2001 se abrieron las puertas de esta casa de estudios de la que irisarían nuestros chicos con el título de técnicos en producción bienes y servicios agropecuarios y a las plujas de las plujas de las plujas en el centro Bueno, seguía unos minutos más. Fíjense que don Arturo Figueroa Salas murió en el año 1931 y recién la construcción de la escuela, el cumplimiento del legado en el año 2001, 70 años después, la mujer vivió hasta el año 60, por eso hasta que ella no falleció y donó su parte al anzobispado La Plata, recién ahí se empieza a cumplir que el anzobispado se hace, toma posesión de ese campo. Ese campo son 3.900 hectáreas en la ciudad de Varadero, de las cuales son 3.900 hectáreas productivas, hay agricultura y como vieron en el video, hay un campo, que es el único campo que ha quedado en la región, que es desde la Fundación Figueroa Salas, que en los peores momentos del anzobispado sostuvo por una cuestión de que era lo único que quedaba en la zona, entonces nunca decidió cerrarlo, ahora la situación del campo a mejorar. En esta estructura de la escuela agropecuaria, la primera incidencia en la zona había sido prácticamente en todos los distritos, hacia por el 2001, cuando empezó la escuela, y hoy la mayoría de los chicos son de Varadero, cerca de un 70% de los chicos son de la ciudad de Varadero, y el resto está repartido entre Doile, Villarilla, San Pedro, Lima, San Antonio de Areco, y con eso conformamos una matrícula de 126 alumnos. Nuestra escuela es de alternancia, tiene un periodo de una semana en la escuela, y una semana en el periodo familiar, y es con residencia escolar. La Fundación Figueroa Salas, que no administra estos bienes, no cobra una nancel en una escuela de gestión privada, es gratuita para los alumnos, porque es parte del legado de Don Arturo Quirozano. Eso más o menos para que nos conozcan, y sepan cuál es la misión de nuestra escuela. Somos una escuela agropecuaria, nuestro título es técnico en producción agropecuaria, con orientación en agroalimentos, como tenemos campo, producimos quesos, dulce, dulce de leche, mermeladas, y todo lo producido, tanto en la huerta como en el invernáculo, tratamos de agregarle valor, y eso poder comercializarlo, y generar nuevas compras de implementos para la escuela. Todo lo otro está sostenido por la Fundación, no necesitamos vender los productos para poder generar un recurso, sino que todo lo hacemos para comprar más instrumentos, como en el caso de Teochímetro, Conductímetro, y todo lo que necesitemos para desarrollar nuestro proyecto. Uno de los proyectos institucionales que encaramos este año, gracias al apoyo de Eduardo y de José, que hemos venido a visitar el INSTA, es el proyecto de cultivos en hidropólico. Hicimos dos ensayos, uno en hidroponía y otro en organofonía, tenemos un invernáculo de 12 por 20, son 240 litros cuadrados, y desarrollamos en la mitad hidroponía y en la otra mitad todos los cultivos con sustrato. ¿Qué hora vamos a ver los dos cultivos que encargan? La idea de esto es, como la mayoría de nuestros alumnos, son de casi la mitad de la zona urbana, un 30% de la medio urbana y un 20%, un 15% más o menos, es del medio rural. Tratamos de incentivar estos cultivos que no necesitan tanto espacio de tierra y que lo podemos hacer en cualquier casa. un 30% de los cultivos crapasa y que los cultivos permanecen en cambio. ¡Fantá! 13º 14 16